Al ratito nos van a ver, pero vamos a comenzar con este asunto tan penoso de estas tarjetas prepagadas de Soriana que supuestamente entregaron PRIistas a público en general a cambio de votos y hoy Rodrigo Bennett, director de planeación estratégica de la cadena de tiendas Soriana lamentó la ola de rumores que han surgido en relación con las tarjetas electrónicas en particular la versión sobre un supuesto uso político que le dio el PRI a las mismas en las pasadas elecciones es decir, a él como que no sabe de qué le estaban hablando a pesar de las compras de pánico, la prueba de estas tarjetas el cierre de dos tiendas de Soriana y bueno, él dice que a lo mejor la prensa estará confundiendo con unas tarjetas de descuento que se hicieron para la CTM pero que eran con otros fines, eran descuentos del 7 o el 10% y que eran para general fidelidad pero bueno, ellos dicen que... en verdad no saben de qué le están hablando y los del PRI menos, que todo es únicamente una campaña de desprestigio en contra del PRI y específicamente en contra de su candidato Enrique Peña Nieto Bueno, Enrique Peña Nieto dijo él mismo que el PRI no había... ¿Qué mal pensó que somos? ¿Cómo? Ahora, ¿cómo puede ser... esta facultad a tienen los políticos de mentir descaradamente ante un hecho un hecho que es irrefutable? Porque sí, ellos están diciendo la verdad si el PRI está diciendo la verdad y Soriana está diciendo la verdad eso significa que mucha gente, todas estas señoras se organizaron y dijeron vamos a Soriana para simular que nos dieron unas tarjetas prepagadas y entonces a los reporteros les decimos que sí Exacto, si nos preguntan vamos a decir que nos la dio Enrique Peña Nieto porque si hay gente diciendo eso, que se las dieron para votar por el PRI Hay gente diciendo que ya no alcanzaron a comprar nada antes de que se las cancelaran que ni siquiera les hicieron efectivo sus votos Bueno, el asunto es que, miren, recuerden un expresidente prista, por cierto, mexicano obviamente, José López Portillo esto es verídico dijo en un informe de gobierno que iba a defender el peso como un perro y lloró, lloró, ¿eh? dijo defenderé el peso como un perro y lloró y al día siguiente se devaluó de 12 pesos a 23 entonces, donde apareció el señor, la gente le ladrara bueno, bendito sea Dios que, aún sin redes sociales, el coro mexicano tuvo memoria, ¿no? entonces, así pueden mentir los políticos el señor lloró en el, en frente, frente a todo su, su, su gobierno y al día siguiente se celebra bueno, bueno, Calderón no prometió empleo y después como que se desvió a la lucha en contra del crimen organizado así son los políticos así como los cirqueros pueden subirse a un trapecio pueden meter la cara dentro de las fauces de un animal los políticos pueden mentir así como las actrices de telenovelas pueden meterse dos penes a la vez ¡no! ¡no es cierto ya! en una fiesta de ejecutivos mientras otro a la orina pues los políticos mienten y eso es mucho y meterse dos penes, la verdad que es algo muy digno a lo que hacen los políticos completamente y más satisfactorio bueno, depende si es el de Juan Osorio pero por lo menos es indigno solo para ella no para todo el pueblo de México como con estos bueno, a ver otra cosa